clave para saludar con muchísimo gusto, una gran amiga, una gran luchadora social, defensora de nuestra comunidad, la abogada Lourdes Monteagudo, quien a nombre de la presidenta de Acedos de México, Nayacin Vázquez, pues está aquí para presentarnos su segmento en cuanto a la pues a la inmigración y la saludo con mucho gusto, abogada, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Sabe algo sobre la nueva acción ejecutiva del presidente Biden? Bueno, primero la saluda y el abrazo. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes. Aquí, viejo, tengo mucho trabajo, mucho trabajo porque verdaderamente ahora con esto que dio Biden, tenemos que preparar a las personas a ver si pueden tener el beneficio de lo que se hizo. Yo quiero volver a hablar de eso porque nos dicen que, me han pedido que lo vuelva a decir o lo vuelva a repetir porque hay personas que no han oído el cuento entero, así que voy otra vez a hablar sobre lo que ha hecho el presidente Biden y cómo va a funcionar. Todavía seguimos en esperas de las instrucciones verdaderas de inmigración, todavía no se puede hacer el papeleo, no se puede comenzar el proceso porque este cambio va a ser mayormente para personas indocumentadas y sus hijos indocumentados, menores de edad, que llenen los requisitos que han puesto ahora para que este grupo pueda llegar a la residencia permanente. Lo importante es entender que la persona indocumentada tiene que haber estado casada con un ciudadano estadounidense o ciudadana estadounidense el día que se dio el anuncio que fue el 17 de junio del 2024. Es decir, si la persona está casada con un ciudadano o ciudadana estadounidense y lo estuvo ese día, 17 de junio del 2024, entonces la persona puede plenamente usar estas nuevas nuevas maneras de proceder para poder llegar a la residencia permanente. Sin embargo, ya hemos tenido muchas llamadas de personas de que han estado viviendo juntos, es decir, es una familia viviendo juntos pero no llegaron a casarse y ya entonces si no estaban casados para esta fecha del 17 de junio, ya aunque se casen mañana no pueden hacerlo de esta manera. Sin embargo, si se casaran mañana y la persona es una pareja donde hay una persona ciudadana americana y una persona que está aquí indocumentada, una sola vez esa ciudadana americana le puede hacer el arreglo a esa persona, esos son los casos que sí eventualmente tienen que ir a Juárez y también se tiene que llenar un perdón, se tiene que escribir un perdón para ellos, pero esa es una manera que siempre ha estado y que siempre seguirá siendo así porque es la ley de inmigración de siempre. Ahora, esto fue especial porque Biden quería darle algo a la comunidad indocumentada y como el Congreso lo estaba siempre negando, entonces él hizo lo que pudo con el poder de él como presidente y entonces para poder hacerlo tenía que limitarlo. Por lo tanto, la limitación se hizo pensando en las familias donde ya hay un ciudadano estadounidense que se ha casado con una persona indocumentada y los hijos indocumentados que puede haber de esa relación. Lo importante no solamente es de haberse casado sino también es de que puedan demostrar, fíjate, que los 10 años o lo menos 10 años que han estado aquí ilegalmente, 10 años, no puede ser menos de 10 años, puede ser más de 10 años pero no menos de 10 años y uno tiene que poder demostrar con evidencias que uno ha estado aquí en los Estados Unidos 10 años o más sin poder arreglar. No quiere decir que uno tiene que estar casado con la persona 10 años o cualquier otra manera de pensar que se haga más difícil la situación sino nada más de que tiene que haber estado casado con una ciudadana americana el día que se anunció el 17 de junio del 2024 y la persona indocumentada tiene que demostrar que ha estado en los Estados Unidos 10 años o más sin poder arreglar. No importa si fue después del casamiento o antes del casamiento como sea pero ha estado aquí 10 años o más. ¿Por qué 10 años o más? Porque no sé si se acuerdan en otra conversación que tuvimos hace un montón de tiempo que 10 años es el castigo que le ponen a las personas que entraron ilegalmente una vez entonces se supone que si la persona está aquí y ha estado aquí 10 años ha habido ya unas reglas que se han visto a través del proceso judicial de ver cuál es la interpretación de las leyes y ha dicho que si es una persona que ha estado aquí ilegalmente 10 años sin poder arreglar y entró una vez ilegalmente que hay maneras de poderlos ayudar pero una de las maneras primeras que han salido es de esta manera porque algún día ojalá veamos que se amplíe a otras personas que puedan tener 10 años o más pero vamos a poner que no tengan que estar casados con un ciudadano americano pero en ese momento lo tuvieron que limitar el presidente lo tuvo que limitar porque él no tiene el poder para abrirlo para todo el mundo sino que entonces lo limitó a personas que casadas con ciudadanos estadounidenses que por lo tanto es parte de una familia que si tiene que irse para México pues entonces tiene problemas hay que hacer entonces hicieron eso de esa manera para eso pero bueno entonces todas las personas que califiquen van a tener el amparo de la deportación inmediatamente cuando se llene la solicitud y la solicitud sea aprobada le van a mandar un permiso de trabajo para poder comenzar ya a trabajar legalmente con su social security y entonces le van a dar una cosa que es lo más importante de todos que es un permiso de entrada legal sin tener que salir del país que es lo que le falta a las personas que tienen que salir del país para entonces después regresar ya con su residencia pero en el caso de esto al darle este permiso de entrada sin tener que salir no tiene que salir porque ya lo tiene antes de que tuviera que salir esto se lo eso es lo que le dieron o le han dado a las familias con hijos que están en las fuerzas armadas los muchachos que se han metido en las fuerzas armadas y a sus papás es decir es otra otra manera de poder ayudar sin tener que cambiar la ley completa porque el presidente no la podía cambiar completa pero en este caso las personas que tengan este esa parte del parole in place que se llama en inglés pues ya no se tienen que preocupar de la entrada ilegal que como saben los DACA aunque están como están como en el que no le acaban de dar una residencia pero tienen ese programa que hicieron de DACA y en el caso de ellos ellos no le están dando la entrada legal a los Estados Unidos pero para hacerlo si pueden un DACA puede salir del país con permiso de inmigración y entonces ya cuando regresa como regresa con permiso de inmigración entonces se le borra también la entrada ilegal y eso se lo cuento porque hay personas que puedan hacer eso tienen que hacer un trámite para poder regresar al país de origen vamos a decir a México hay que tener en este caso hay que escribir algunas cosas por qué van a ir y todo lo demás pero si le dan si le dan ese permiso de entrar antes de irse entonces ya cuando regresan ya no tienen la ilegalidad que tuvieron cuando entraron ilegalmente cuando eran niños o cuando eran jóvenes entonces pues muchas de las cosas de inmigración pues son son parecidas pero uno tiene que entender el caso que uno tiene nos preocupa que hay personas que por por querer tratar de hacer lo que ellos creen que esto significa que lo vayan a tratar de hacer solas y que al no entender todo lo que inmigración exige para esos tipos de trámites comiencen un proceso que después no le va a salir lo que ellos quieren y que no va a salir bien y sin embargo si ya comienzan ya se entregaron a inmigración porque mandaron los papeles a inmigración entonces uno nunca sabe si vamos a poner hubiera un cambio de gobierno o algo así donde la persona que está como presidente no quiere ayudar a los inmigrantes le pudiese usar porque ya lo tienen ya hay fichado que esa persona existe y dónde está y todo lo demás y que no tiene una entrada legal todo esto todavía esta parte nueva no se puede tramitar porque nos dijeron que había que esperar a que mandaran ya las reglas del juego y las solicitudes que se van a usar y por lo tanto hoy por hoy no podemos comenzar ese caso de ya empezar con inmigración pero sí hay que estar ayudándolos para poder recopilar 10 años de evidencias para poder mandarlo cuando ya se llene la solicitud y eso para hacer eso pues uno tiene más o menos que identificar que si pudiesen hacerlo tienen todos los requisitos para hacerlo no va a haber nada que los detenga vamos a poner si van a sacar su expediente policíaco que no salga que tienen un montón de arrestos que después tampoco los van a dejar pasar entonces queremos hacer como las evaluaciones que siempre hacemos para personas que pudiesen llegar a tener esto que han dado que ha dado el presidente pero que tienen que parar porque a veces uno dice no pero yo si he estado aquí muchos años yo si puedo pero ya cuando uno empieza a buscar las evidencias se encuentra de que como que no saben por dónde comenzar a buscar evidencias y las evidencias se tienen que traducir si están en español si están en inglés están bien pero se tiene que se llama certificar hay que certificar que es una copia original que se va a mandar una copia de eso porque siempre todo va a mandarse por correo y hay que hacer muchos detalles y por tanto no queremos que las personas esperen a último minuto porque va a haber mucha gente se supone que hay como medio millón de personas que pudiesen hacer este proceso según las cuentas de inmigración y te imaginas de buenas a primeras todo el mundo haciendo algo parecido y entonces queremos tratar para los que están los que nos llaman para los que podamos nosotros ayudar que estén listos que ya estén listos para cuando ya por fin den el que uno ya pueda llenar la solicitud se haga lo más rápido posible sean uno de los primeros que salgan para inmigración es decir que hay que tener mucho cuidado porque estos tipos de casos pues si uno comete un error ya entonces no sirve porque ellos se lo van a negar y entonces hay que tener un poco de cuidado de cómo uno lo hace entendiendo lo que inmigración quiere ver entendiendo cómo se le explica a inmigración lo que uno le está mandando pero bueno ese es el ese es el cuento grande que hay y seguimos mucha gente que yo sé que si quiere poderlo hacer perfectamente bien pero no estamos ajá no estamos oyendo porque nosotros tratamos de ver quién más está hablando de las cosas no se está oyendo mucho movimiento de la información y por eso pues digo bueno mejor sigo diciendo las cosas para que yo sé que muchos de los que nos oyen pues tienen familiares y no que están trabajando puede ser que no estén oyendo el programa pero que ya las personas escuchen ellos mismos sepan cómo funciona el programita este y que le ayuden a familiares y amigos a moverse a empezar a ver si de verdad si van a poder pasar las lo que serían las la parte que uno no puede cambiar es decir el hecho que uno tiene que poder estar decir o demostrar que uno está casado con un ciudadano americano que los tuvo para la fecha cuando se hizo cuando anunciaron este programa y que tienen las evidencias para demostrar que han estado aquí ilegalmente 10 años o más básicamente para nosotros es un placer pensar que muchas personas lleguen a poder tener su residencia de esta manera pero también tenemos a muchas que sabemos que no lo van a poder hacer y que ya algunos ya están con nosotros en la oficina y seguimos moviendo esas cosas vamos a ver si con estas personas no van a tener que tener perdón pero hay mucha gente que si van a tener que seguir haciendo los perdones así que te invitamos como siempre a que estén con nosotros y tratar de ayudarlos lo más posible para que no sea algo completamente nuevo que oigan de buenas a primera cuando ya no es ya es demasiado tarde y mire yo quiero insistir en esto hasta el cansancio también de verdad hasta una coma inmigración nada más anda viendo cómo puede de alguna otra forma no lo anda viendo pero cualquier situación podría ser perjudicial para ustedes por eso es que es importantísimo que busque el apoyo de gente que sabe de especialistas como las abogadas de asociados de México y ahí están los teléfonos en pantalla usted les puede marcar desde cualquier parte de Estados Unidos desde México y desde cualquier parte del mundo al 773-847-6465 ahí las puede encontrar es muy muy fácil que usted pues pueda hacer estas consultas no sabiente sin saber tiene que de verdad poner su caso en manos de los que saben y abogada bueno con esto que nos contaba de los 10 años si las parejas que no se casaron legalmente antes de las 12 de la noche del 17 de junio de 2024 no calificarán aunque hayan vivido juntos y tengan hijos no para el programa que anunció el presidente es decir tienen que para poder hacer lo que pidió lo que está dando el presidente tienen que demostrar tengan hijos o no tengan hijos hayan estado juntos muchos años no importa la situación si es que no estuvieron casados oficialmente para las 12 de la noche desde ese día no entonces no pueden hacer el resto del proceso porque esa es una de la base la base más grande de que tienen que estar casados con ciudadanos estadounidenses el día que se hizo el anuncio y además que puedan demostrar que han estado aquí 10 años consecutivos sin poder arreglar en ese caso pueden decir ah no pues yo he estado aquí más de 20 años eso está bien pero tiene que poder demostrar 20 años pero perdón 10 años no 20 años 10 años y no hacer más ni menos de lo que ellos le piden porque si uno lo hace vamos a poner uno dice no porque yo he estado aquí ya 5 años bueno pero es que 5 no son 10 entonces uno tiene que tener 10 años para que haya un perdón que es el que viene que por eso no le están hablando del perdón sino le están diciendo te perdonamos el haber estado aquí porque estuviste aquí 10 años sin poder arreglar pero uno tiene que llenar los requisitos y para poder demostrar que uno ha estado aquí 10 años hay que demostrarlo con evidencias sólidas hay que buscar recibos hay que buscar cartas hay que buscar documentos del trabajo documentos de vamos a poner de los niños en la escuela donde los papás fueron y registraron a los niños a documentación vamos a ver del nacimiento de los niños porque se supone que eso dice que la persona físicamente estuvo aquí en los Estados Unidos no que nada más oyeron de que esto se había anunciado y que de buenas a primeras aparecen como que acabaditos de llegar y entonces quieren que le den esto a los acabaditos de llegar no le van a dar nada de esto es más todos los que están acabaditos de llegar se le está poniendo más y más difícil todo el proceso pero siempre cuando tienen parientes americanos vamos a ponerle vamos a poner que no sea esposa pero vamos a decir es una novia se van a casar cuando se casen ya entonces esa ciudadana americana pudiera pedir la residencia para el esposo o si era el esposo para la esposa pero no pueden hacerlo nada más que porque ustedes quieran sino que hay que evaluar lo que ustedes van a enseñar la inmigración porque ellos hay muchos detalles y si uno manda la solicitud y uno no llena los requisitos entonces uno se entregó a inmigración y le pueden dar una orden de deportación inmediata uno no quiere que eso pase por lo tanto uno no quiere mandar nada ni hacer nada en las computadoras sin saber lo que uno le está mandando a inmigración cuando ya uno manda las cosas a inmigración es porque uno piensa bien pensado porque uno sabe que ellos llenan los requisitos para poder hacer el proceso que uno ha pedido si no mejor no hacerlo porque entonces uno se está entregando a inmigración nada más dándole la información a inmigración la otra cosa que hay que tener mucho cuidado es de que puede ser que uno llene los requisitos vamos a ponerle uno se está casado con una ciudad americana y ha estado aquí más de 10 años pero ¿qué pasa con la cuestión de los arrestos con la policía normal? porque nada de eso se desaparece no le están dando un perdón y quitándole todas las otras cosas que uno tiene que demostrar cuando uno hace los papeles de inmigración entonces para estar preparados uno tiene que ir a la policía sacar la evidencia que dice vamos a poner sí yo tuve un problema pero el juez me quitó el caso nunca fui a la cárcel sí me arrestaron pero se terminó el caso bien y no hay ningún problema hay personas Toñitos que ahorita están queriendo buscar abogados criminalistas para que ellos vayan a ver a los jueces para que le bajen los cargos que le dieron hace un montón de tiempo y aunque parezca que no sí se puede hacer ese tipo de cosas pero uno tiene que hacerlo con tiempo uno tiene que vamos a poner el caso de ir a hablar con un juez para que le baje algo que sucedió hace muchos años tiene que ser usualmente con un abogado criminalista que entonces haga un proceso para que le ayude a usted a quitar algo que pudiese ser un problema cuando ya uno lo mande a inmigración pero bueno así estamos y yo creo que hay muchos que ya se están moviendo hay otros que están un poquito ambivalentes porque ya tenían casos abiertos para irse a Juárez y terminar el caso en Juárez si eso es una cosa por nosotros la posición que nosotros hemos tomado es de que todas las personas que están ya casi listas para irse a Juárez obviamente han estado aquí mucho tiempo si han estado más de 10 años casados perdón la persona indocumentada ha estado aquí más de 10 años pues pudiesen tener hacer este caso esto y no hacer no completar lo que empezaron con el proceso consular pero el problema es de que como ya está en proceso hay a veces ya con sus perdones aprobados y todo entonces tenemos que tener cuidado porque lo tenemos que mantener abierto pero sin que ellos vayan a tener que ir a Juárez para ver si de verdad esto se da bien y ayuda pues entonces para que algunos de ellos puedan no tener que ir a Juárez es decir desviarse y hacerlo de esta manera sin tener que ir a Juárez pero si ya estamos en el proceso para haber ido a Juárez y hacer los perdones tenemos que ver si de verdad funciona ya cuando ya se llene cuando de verdad ya nos manden y digan ya se pueden hacer los casos pero en vez de decir lo voy a abandonar no ya ya no lo quiero hacer por Juárez no hacer no tomar esa delantera que después pueda causar que si no le viene bien por el otro lado entonces pierden todo y han gastado dinero y tiempo nosotros en la oficina ya tenemos ese plan para todas las personas que están todavía en el proceso o consular y hemos estado hablando con ellos individualmente y todo lo demás pero como la conversación con todos y ustedes es para que aprendan un poquito de las cosas y después vayan y no le vayan a caer en algún tipo de trampa o en algún tipo de error porque cuando uno empieza a hacer cosas queriéndola hacer más o menos por la computadora la computadora no le va a decir que uno no puede hacer lo que está haciendo la computadora es una máquina uno empieza a escribir ahí y ellos lo mandan porque funciona así es una máquina que funciona así pero no le van a decir usted no debería estar haciendo esto o lo está haciendo mal o ya usted tiene algo que ya usted hizo que entonces esto va a ser algo doble que le está mandando inmigración y entonces causan un montón de problemas de esa manera por lo tanto para mí el usar la computadora y sabemos que hay muchos que nos dicen que los jóvenes hijos quieren usar la computadora pero es que los hijos no saben de leyes y no saben de inmigración entonces pudieran por tratar de ayudar pudiese haber un problema y por tanto siempre seguimos con la idea de que vengan a una evaluación gratis para que entiendan el caso después hacen sus decisiones si lo quieren hacer por su propia cuenta o si lo hagamos como sea pero que no lo hagan a ciegas porque verdaderamente le puede salir muy caro eso y así estamos Antoñito esperando nomás a ver que cuando ya nos mandan el permiso de poder comenzar porque sabemos que hay muchas personas que si se van a poder beneficiar muchísimo de esta manera y ya los tenemos en listita muchos que han venido ya a comenzar sus primeros pasos pero y hacer la evaluación gratis Así es yo insisto usted que nos ve y que nos escucha que por favor se acerque a asociados de México a ser representados por las que saben ahí al 773 847 6465 si les marca desde México o desde cualquier parte del mundo nada más agreguele un 001 ese numerote 001 773 847 6465 que interesante que interesante todo lo que nos nos comente pues como dice la abogada Lourdes Montiagudo hay que hacer lo que lo que podamos con lo que tengamos y utilizar todas nuestras posibilidades ¿no? Así mismo así mismo es y tenemos que hacerlo con todos y yo sé que muchas personas que nos están oyendo tienen vamos a poner personas en la familia que están trabajando en este momento que no están oyendo el programa o que no lo van a oír después y lo que yo siempre les pido es que todos podemos ser maestros si nos ayudamos unos a los otros es decir estamos oyendo información pásenle la información a otras personas que posiblemente no hayan podido oír o no oigan o a veces están un poco preocupados y no y no piensan en tener que preocuparse de estas cosas que están pasando alrededor nuestro y además quiero darle las gracias a muchísimos y a Nayacin ya está haciendo la lista de muchísimos que han estado yendo a la oficina porque se quieren hacer ciudadanos y eso sí que también a mí me alegra mucho porque cuando ya de todo se hagan ciudadanos van a tener la voz y el voto y para mí eso es verdaderamente el futuro de la comunidad aquí en Chicago porque si no hay voto alguien pueda votar por nosotros y entonces no necesariamente es lo que nos conviene como comunidad es momento de que podamos participar yo también estoy en eso ahora tenemos a la elección tan cercana que acaba de haber un cambio muy importante que efectivamente como lo mencionaba el presidente Biden ayer por la tarde pues nos enfrentamos acá en Estados Unidos a la o la tiranía o la verdad con justicia o el estado autoritario o lo que verdaderamente pues son los valores de esta gran nación que son los Estados Unidos y nosotros como mexicanos como latinos como hispanos como cubanos como usted podemos cambiar la situación si nos hacemos ciudadanos si participamos si nos naturalizamos ahí estaba mostrando cómo es que tan pronto se da a conocer la sustitución del presidente Biden por la vicepresidenta Kamala Harris obtiene un gran apoyo por parte por ejemplo de los latinos y hoy en la mayoría de las encuestas está superando levemente pero supera ya Donald Trump así que pues esto se debe a que usted participa y que pues no quiere tener una que lo quiere correr lo quieren correr a usted por su por su origen es que el señor Trump la verdad que él ha dicho muchas cosas que uno tiene que son poco preocupante y verdaderamente bueno vamos a ver pero ahora con la señora Harris hay que hay que darle la oportunidad y ver pero tenemos que entender que el sistema americano aquí esto todo funciona por votos funciona por mayoría de votos es decir que hay que tener uno puede decir lo que uno quiera pero uno tiene que tener el voto para poder ser parte de esa del conteo de quién a quién quieren a cómo quiere que sea el futuro de esta nación y si ya somos parte de esta nación entonces tenemos que entender que también tenemos la responsabilidad de ser parte de ese proceso y por eso siempre les digo lo mejor es poder ser ciudadanos de los dos países si están aquí tienen voz y votos aquí si están allá tienen voz y votos allá y nadie le puede decir que no puedan ir para allá y que puedan venir para acá porque son ciudadanos de esos países ser residente nada más dice tienes permiso para trabajar aquí ok pero si ya quiero trabajar aquí tengo familia aquí quisiera tener voz aquí entonces pues mejor hacer ya pensando en esa voz y en ese futuro el hacer es dar ese paso ya cuando uno tiene la residencia permanente pues Soñito te dejo hasta la próxima semana que le parece que antes de que se me vaya leemos los saludos de la semana que nos manda la queridísima Ayacin Vázquez miren saludamos con mucho gusto a Marco Cuenca de California Melanie González de Jalisco Patricia Hernández de Monterrey Filiberto García de Puebla Yanuel Rangel de Chicago Alberto Aguilar de Carolina del Norte Miguel Angulo de Pousen ahí en Illinois Sarai Ballesteros de Michoacán Nancy Pérez de San Miguel de Allende que bonito Charlie Sánchez de Guatemala Noé Rodríguez de Virginia Santos Alemán del Estado de México Pilar Almazán de Coahuila y un saludo especial para el señor René Solís Guadalupe Villa Cipriana Luvianos Iraí Luvianos Rita Ledesma José Ángel Sarmiento María de Los Ángeles López todos ellos pues recién llegaron de Juárez con su residencia permanente algo que celebramos desde la semana pasada con la queridísima abogada Lourdes Monteagudo quien está invicta en sus perdones y pues bueno abogada yo le quiero agradecer y Antonio yo quería yo estaba esperando a ver si quitamos los perdones y así no teníamos que hacer más perdones pero no nos han quitado los perdones así que sigo escribiendo perdones pero muy bien todos nunca eso es lo mejor nunca nunca estoy invicta en mis perdones eso sí pero bueno es un paso de esos que uno a veces quisiera poder decir ay no no se tiene que hacer pero bueno inmigración hasta que no cambien ellos no podemos cambiar tampoco nosotros hasta la próxima semana bueno pues ahí tiene usted a nuestra queridísima abogada Lourdes Monteagudo quien a nombre de la presidenta de asociados de México Nadicín Vázquez nos presenta este muy importante segmento aquí en Ciencias Sur gracias abogada le mando un abrazo y